No tenemos otra opción más que de ponerla aquí, juntarla, porque no hay un contenedor. Antes tenían un contenedor, pero cuando empezaban las campañas, ya nomás pasa la campaña y los quitan. Entonces, aquí no tenemos otra más que estarla juntando y al estacionamiento que vaya, va a encontrar este cochinero. Basura revuelta, otra, llegan, la echan al carro y la que está en bolsa, pues sí, pero la que está suelta, ahí queda.